Confrontación no queremos y obviamente lo que queremos es persuadir para que haya una libre transibilidad, para que no haya bloqueos y de esa manera la población tarijeña se pueda circular de un lugar a otro. La policía boliviana está intentando disuadir a ambos bandos, tanto a bloqueadores como afines al movimiento socialismo, con la finalidad de garantizar la transitabilidad de la ciudadanía en general. No, hasta el momento, estamos dialogando y obviamente estoy seguro que vamos a encontrar un punto de acuerdo para que podamos entablar una relación de cordialidad entre lo que son los bloqueadores quizás y también la policía. ¿Y por dónde van a permanecer en el lugar? Claro que sí, hasta que disponga la superioridad vamos a continuar aquí. La policía está atenta a cualquier llamado de la población, pero están enfocados en los puntos de bloqueo, donde tienen el objetivo de evitar enfrentamientos. No entiendo que ha habido de alguna manera algunos otros conflictos, pero están los policías para preservar la libre transitabilidad y obviamente la paz en lo que es la ciudad de Tarija.